La invitación es para que vengan a conocer el Valle Littata, donde tenemos cepas ancestrales que se siguen cultivando en forma tradicional. Es un viaje al pasado, un viaje a la forma antigua de hacer vino. Un verdadero vino desde la parra a la botella. Littata tiene que sentirlo, vivirlo, venir a vivir la experiencia. Artesanía, costumbre, la tradición, cultura.